¡Hola a todos! Aquí Razor, bienvenidos al canal y bienvenidos a un nuevo Gaming News. Hoy es viernes, día 30 de noviembre, y antes de comenzar con las noticias, quería comentaros un poco sobre un videojuego que estamos sorteando, mejor dicho, las Betacase, para poder jugar a un videojuego, en este caso llamado Firefall, que todo esto viene de la mano de eGamers, ya sabéis que participo habitualmente con Comando Podcast, quienes estamos afiliados a eGamers, así que os dejaré abajo en la descripción los twitters, tanto el mío, como el de eGamers, como el de Comando Podcast, que estamos durante todo el día de hoy repartiendo Betacase de dicho videojuego, para poder jugarlo este fin de semana, así que no os dejen echarle un vistazo, también os dejaré abajo en la descripción de qué va dicho título, por si os interesa. Así que nada, no me enrollo más y vamos a comentar las noticias. En primer lugar, comentemos un poco sobre el lanzamiento de Nintendo Wii U, ya sabéis que hoy tenía lugar 30 de noviembre, la fecha de lanzamiento en Europa de esta consola. No voy a comentar muchos aspectos ni mucho sobre los videojuegos, principalmente porque esta tarde quiero traeros un resumen, o mejor dicho, un análisis exhaustivo de qué es lo que ofrece la consola, qué títulos interesantes puede haber en el mismo día de salida, principalmente para que todas aquellas personas que estéis dudando si comprarla o no, o si puede ser interesante, tan siquiera planteárselo, pues que al menos veáis el vídeo y podáis reflexionar un poquito sobre este tema. Así que como digo, eso de la tarde, noche, intentaré subir dicho análisis y espero que os guste. Y continuando precisamente con el tema de las consolas de la siguiente generación, hablemos también un poquito sobre Sony, y en este caso deciros que recientemente ha patentado, lo que estáis viendo en pantalla, estas imágenes que quizás no tengan mucho sentido, pero si os fijáis atentamente, se parece o se asemejaría un poquito a lo que podría ser el mando de PlayStation 4. En este caso mezclando un controller, es decir, un mando normal de PlayStation 3, junto con el MUF que ya existe. Una mezcla un poco extraña, que de hecho como veis se divide en dos, parece ser, como digo, tiene una pinta extraña, ya veremos al final como acaba la idea esta, y se desconoce si realmente será dicho mando el que saldrá en el lanzamiento, o simplemente están patentando este prototipo para evitar que cualquier otra compañía lo pueda robar la idea. ¿Quién sabe? Cuando sepamos más novedades, ya lo comentaremos. Por otro lado comentemos un poco sobre Assassin's Creed, en este caso recordaros aquella recopilación de videojuegos de la saga que os comenté hace un par de semanas aproximadamente, en este caso tiene lugar hoy el supuesto lanzamiento, y recordad que costará 150€ si nos hacemos con él mediante Amazon, e incluirá todos los títulos de la saga, Assassin's Creed 1, Assassin's Creed 2, La Hermandad, Revelations, y Assassin's Creed 3, el último que ha salido, así como todos los DLCs y descargables que existen y existirán para dicha saga. Entonces, bastante interesante, y lo que digo, algunos de vosotros me preguntabais cómo poder conseguirlo por otro sitio que no fuese Amazon, pues en este caso un suscriptor que desde aquí, muchísimas gracias por la información que me comentaste en su día, deciros que se podrá conseguir mediante GameStop, es decir, podemos hacerlo de forma física en dicha tienda. No se sabe si hoy mismo día de lanzamiento lo van a tener, pero seguramente que de aquí a una semana también lo tendrán, así que ya sabéis, si os interesa ahí lo tendréis. Cambiamos de tema y hablamos también un poquito de Halo 4, en este caso enseñaros el primer tráiler de su DLC, Crimson, el primer DLC que saldrá de hecho para dicho videojuego, que nos traerá tres mapas nuevos, en este caso llamados Harvest, que será de un tamaño un poco más reducido, otro llamado Shutter, más largo, y Breakage, de tamaño medio-pequeño, como veis intentan ofrecer un poco de variedad, así como también nos traerá un nuevo modo de juego llamado Extraction, y en este caso tendrá que ver el capturar diferentes objetivos o bases y será 5 contra 5 personas. Como veis, interesante, si sois muy seguidores de Halo y lo estáis jugando asiduamente, pues seguro que os interesará. En este caso deciros que sale el día 11 de diciembre a la venta y costará 800 Microsoft Points, así que ahí lo tenéis. Hablemos también un poquito sobre el videojuego Dead Island Rictite, ya sabéis la secuela de este título bastante conocido, la verdad, y que vendió bastante en su momento a pesar de que la crítica no fue muy buena con él. Deciros que han salido nuevas imágenes, en este caso 5, lucen bastante bien gráficamente, como digo, no es un vídeo lógicamente, pero aún así se ve bastante bien, luce muy bien, obviamente será un motor gráfico de ordenador, y recordaros que el título sale el día 26 de abril, en este caso para PlayStation 3, Xbox 360 y ordenador. Si queréis más información, pues ya intentaré buscar nueva próximamente. Comentemos también un breve apunte, en este caso en torno a Guillermo del Toro, que quizás aún no os lo conoceréis, un conocido director de películas, que en este caso lleva ya unos cuantos meses, incluso un año, diría, queriendo hacer un videojuego, asegura que tiene el guión ya preparado y que tiene muy buena pinta, o al menos eso es lo que él dice, por supuesto, y en este caso comentaros que está pensando ya incluso que podría ser una trilogía muy interesante en los videojuegos, un superventas, él asegura, y que está intentando trabajar en este caso con Valve, ya veremos a ver si consigue o no dicho empleo. El nombre de dicho videojuego sería Insane, y sería una especie de survival horror, mezclando un poquito también de shooter con acción, en fin, suena bastante interesante. De momento no hay imágenes, ni tan siquiera una fecha de salida, se rumorea que podría salir por el 2015, como veis, todavía queda bastante, pero en fin, ojalá pueda realizar Guillermo del Toro ese proyecto. Y en fin, hasta aquí el Gaming News de hoy, como veis, bastante información interesante sobre el tema de la Nintendo Wii U, ya os he comentado que esta tarde tendréis un nuevo video analizando exhaustivamente todos los detalles de esta consola, y comentaros que ya siendo un poco el retraso que está habiendo últimamente con las series, he tenido serios problemas con internet, ahora parece que funciona lento, pero funciona, algo es algo, así que intentaré ponerme al día en cuanto pueda. Y nada más, sed felices, y nos vemos.